Sí, volviendo a Israel, ahora el gobierno de Netanyahu, que tiene dentro de las filas a partidos ultraconservadores, ha dicho públicamente que no va a permitir leyes que afecten a los colectivos cristianos, porque dentro del partido hay movimientos ultraortodoxos que quieren recortar esa migración a Israel, de judíos convertidos, está siempre esta lucha, donde los partidos ultraortodoxos toman el control de los asuntos civiles, por ejemplo el matrimonio, la emigración y cosas así, porque ellos son los que mantienen pura la raza o pura la identidad del pueblo de Israel. Creen que la mantienen, porque no es verdad que lo consiguen. En el país con unas controversias, con unas cosas donde puede haber un judío que es ateo, no hay problema, pero si hay un judío que reconoce a Jesús como Mesías, ahí tenemos un conflicto, ¿no? Entonces, siempre está esa lucha dentro, ¿no? Interina, ¿no? De Israel, ¿no? Sí, aunque cada vez está habiendo un aumento de israelitas, incluso judíos, incluso ortodoxos, que están investigando la persona de Jesús. Claro, porque si tienen un mínimo de chispa de inteligencia, dicen, bueno, ¿es judío Jesús? O sea, y es el judío más relevante de toda la historia de Israel. Y ahí hay miles de millones de personas que le honran, incluso que le adoran, y le reconocen como Mesías. Entonces, pues oye, esto no puede ser que unos pocos seres humanos, que es un número insignificante, nos empeñemos, empeñemos en negar esta realidad existente, histórica, y vamos a ver. El problema no es tanto que crean en Jesús o no, yo creo que la piedra de tropiezo, y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Como Mesías le podrían aceptar. ¿Como uno de los Mesías? O el Mesías incluso, pero no como Hijo de Dios. O sea, yo creo que la piedra de tropiezo realmente de Jesús, el mensaje, la propia contradicción, entre comillas, ¿no? Jesús, con respecto a israeles, que a él le podrían aceptar como Mesías, pero nunca como Hijo de Dios. Nunca como el Hijo de Dios. Sí, le llamaban rabino, le llamaban maestro. Y podía incluso haber un movimiento de decir, oye, si llegaras como rey de Israel, te aceptaríamos, pero no como nunca, como tú dices, que yo soy. Ahí está la piedra de tropiezo, ¿no? Es que esa fue la declaración a la que vino, porque, bueno, se cumplió además esa profecía de Isaías, ¿no? Cuando os daré la prueba, la señal más significativa, ¿no? Que una virgen dará luz a Dios fuerte y, en fin, al príncipe, Mesías príncipe y tal. Esa profecía de Isaías es impresionante, que yo no sé qué hacen con ella, ¿no? Y querrán decir que esa mujer es Israel, que es masculino, pero bueno, entonces es la interpretación que... Siempre es lo mismo que están diciendo ahora los juristas. Bueno, igual que de Isaías 53. Puedes interpretar las cosas como... Claro, igual que de Isaías 53, que el cordero sufriente no es el Mesías, sino que el cordero sufriente es Israel, ¿no? Es Israel. Que ha sucedido, no tiene sentido por leer las implicaciones. Y no es decir, una revelación tan clara que hace de Jesús Isaías 53, ¿no? Sobre su martirio y sobre por qué vino a pagar por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, por eso de él, etc. Pero, evidentemente... Igual que en Maraquías, ¿no? Dice, mirarán al que traspasaron, ¿no? Y llorarán como que pierda un hijo, ¿no? La profecía que se cumplirá cuando se convierta al remanente de Israel. Todos los que sean remanente de Israel serán salvos y reconocerán al que traspasaron. Es decir, reconocerán a Jesús como Mesías y llorarán, se quebrantarán y pedirán perdón. Pero, evidentemente, lo que Jesús hizo fue cumplir el encargo del Padre. El que en el principio era el verbo. El Evangelio de Juan, con el capítulo 1, es tremendo, contundente. El verbo que era con Dios, antes del principio. En el principio era el verbo. O sea, que cuando empezó la hora cero, en la creación, porque también empieza Génesis en el principio, creó Dios. Por lo tanto, el principio fue... Combinado de los tiempos. La dimensión temporal. Empezó la hora cero. No había tiempo antes. Era la intemporalidad del presente eterno de Dios. Pero Dios creó todo esto y lo sujetó a velocidad, espacio y tiempo. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y una vez más. En el principio era ya el verbo. Por lo tanto, era antes del principio. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. A los suyos vino, a los judíos. Pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le han recibido y los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. En definitiva, Jesús vino a mostrarse como divinidad. Porque ya para empezar, vino de forma sobrenatural, absoluta, cumpliendo esa profecía de Isaías y refrendada bien claramente en el Evangelio de Juan. Y se encarnó en una mujer virgen judía. Eso ya es una obra milagrosa de Dios, del Espíritu Santo. Y después, bueno, pues él continuamente decía yo soy el nombre pronunciable que no debe pronunciar ningún ser humano. Porque yo no soy. Yo soy en Cristo, si no, no soy. Él es el que nos da el ser, el único que puede decir yo soy. Los demás hemos recibido el existir, la vida, por aquel que es desde siempre y para siempre. Y continuamente, es impresionante las declaraciones del gran yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta al que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, no un camino. Es absolutista, Jesús. Yo soy el camino. Claramente cuando dice... Yo soy la verdad, no una verdad, la verdad completa y la vida. El que me ha visto a mí me ha visto el Padre, ¿no? Creo que ahí es donde ya la querían matar ahí. Ahí ya vamos. Querían realmente despeñar claramente el... Bueno, cuando le dice a Pedro, lo decimos, no le dejáis a nadie que... Lo que os he dicho, no le dejáis a nadie quien soy, ¿no? Realmente porque él está diciendo, no están preparadas sus mentes, no están preparados sus corazones para recibir. Este mensaje, ¿no? Y no, y para que no les maten. Claro. Porque si lo dicen, les mata en ayer. Pero a Jesús le matan por decir que es el Hijo de Dios. Exacto. No es porque hubiera una doctrina equivocada, porque hubiera una enseñanza... Se hizo igual a Dios. Eso es. Esa es la piedra de tropiezo, realmente, ¿no? Pero que es una piedra de tropiezo que es absurda, porque es que Dios no va a poder hacerse hombre. Entonces tú ya estás siendo por encima de Dios y tú determinas lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer Dios. Y encima manipulas la Torá para justificarte de que Dios no puede hacer lo que tú dices que no puede hacer. Esto es lo mismo que el Corán. O sea, Bahoma en el Corán, entre muchos suras, pues dice, ¿cómo que Dios tiene hijos? Dios no puede tener hijos. Ah, no puede. ¿Cómo va a tener hijos? ¿Y cómo que Jesucristo murió y resucitó? No. Y entonces, pues, es curioso. Todo eso va a dirigir a que la gran ramera religiosa coincida en el ataque diabólico más trascendental en el fin de los tiempos para que haya el anatema irreversible, como dice la epístola de Juan, el que niega al hijo niega al padre. Es decir, aceptar a Jesús como hombre, como Mesías, buen hombre, como... Un profeta, un maestro, un rabino, un sabio. ¿El Corán lo acepta? Claro. Claro. Y la mayoría de los judíos lo aceptan. Y claro. Porque era un mensaje de paz, era un mensaje de... Era un buen hombre, hizo milagros y tal, pero llega el momento de la verdad y dice, bueno, vale, pero es que él no se presentaba solo como un mesín. Por eso le llaman blasfemo y traidor, los autodosos más acérrimos. Y entonces, esa va a ser la gran tentación en la que están cayendo muchos. Sí, bajarle de categoría a Jesús para que encaje en los cánones de las religiones habituales, en Buda, con Mahoma, con tantos profetas, y es un profeta más, tiene su verdad, y aquí cabemos todas las verdades y podemos aceptar todas las verdades, ¿no? Tú con tus matices, yo con los míos, y encaja... Están ya, están recortando los libros. Claro. Y ya se ha escrito, como sabes, el Crislán, la Biblia de un movimiento protestante americano que se le ha ido la olla y que ha fundido. La Biblia con el Corán. Sí, a ver. Y se llama Crislán, esa nueva Biblia. Bueno, hay Biblias abiertamente que borran versículos para que encaje dentro del pensamiento humanista, ¿no?, de hoy actual, ¿no?, con el tema de la homosexualidad, con el tema de otros pecados, otras cosas que se borran para que nadie se ofenda, ¿no? Y, por supuesto, que todo el mundo tiene la imagen de que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios vengativo, malvado, egoísta, celoso, ¿no? Entonces, hay que pulir, ¿no?, y hay que adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Y tú hablas con muchos evangélicos hoy en día y le dicen, no, es que la Biblia está escrita hace dos mil años. Sí, hay que actualizarse. Hace poco alguien me decía, ¿no?, no hay infierno. El infierno no existe. Es un invento. ¿Cómo lo sabes? Tú eres y te lo decides. Bueno, es un pensamiento teológico muy implantado. Estás llamando a Jesucristo mentiroso, porque él dijo bien claramente, ¿no?, y se menciona constantemente por los apóstoles y por Jesús, ¿no? Pero todo eso está consolidándose. Y en los armarios tenebrosos de las oscuridades religiosas están los especuladores, falsos teólogos, ya lucubrando qué recortes hay que hacer para que la Biblia encaje con el Corán, con los budistas, lo que tú estás diciendo. Y también en el Islam. Pero en el Islam hay una cosa. El Corán tiene una sura que dice, nosotros derogamos lo que queramos derogar y podemos cambiarlo por completo. Es maleable, es maleable. Se deja la puerta abierta y, de hecho, el original fue denunciado por Rashman Rushdie con los versos satánicos y las hijas de Alá, en la cual, en la Meca, Mahoma dejó la piedra negra, en la cava, dejó la piedra llamada Alá, antiquísima, mucho antes que él, que era uno de los 360 ídolos de la Meca, y dejó dos estatuillas de mujer para formar una trinidad. Porque en realidad también tuvo una influencia de un cura católico, bueno, completamente desviado, que le casó con una viuda rica, millonaria. Y entonces tuvo esa influencia de formación, un hombre que era analfabeto, que no sabía leer ni escribir, y que, bueno, y que tenía ataques epiléxicos, y es cuando tenía las revelaciones, supuestamente. Bueno, pues, quiso imitar a la Iglesia Católica, porque su visión fue monumental, desde el principio, megalómana, de todo el mundo. Tiene que aceptar esto, aunque le costó años de ser echado, expulsado, y, bueno, y entonces, cuando no, cuando quiso que los judíos se convirtieran a su doctrina, que eran los que más abundaban, no había católicos, tantos ni de ninguna manera, estaba invadido por los judíos en todo el Oriente Medio, por los negocios tan impresionantes que se hacía en las rutas de los tres continentes. Bueno, pues, los judíos rechazaron por completo, por eso que tú dices, tropiezan completamente con que Dios sea trino, un solo Dios. Pero no entienden lo que es el milagro maravilloso de la sustancia de Dios, que es amor, y a quién va a amar, si no tiene a quién amar, para que se cumpla esa, que además, eso es lo que lo reconoce, porque está claramente en la Torá explicado, pues, a quién va a amar si no tiene nadie semejante a él. Y ese es el gran milagro de la sustancia de Dios, que tres personas unidas perfectamente son uno, un solo Dios. Ay, amigo, como después define que el hombre y la mujer al casarse son uno, como el hombre es tripartito, porque es cuerpo, alma y espíritu, y es una persona, ¿no? En definitiva, va a ser uno de los ataques más impresionantes, la negación de la divinidad de Jesucristo, y el que caiga en eso, y entre en ese humanismo cristiano, que es una peste, pues es anatema difícil de ser perdonado, si no se arrepiente, vamos, profundamente, ¿no? Sí, porque no puedes, no puedes escoger qué partes de Jesús me quedo, qué partes de Jesús no me quedo. Precisamente el personaje de Jesús, los evangelios, están tan contrastados, hay tantísima documentación, muchísima más que ningún otro personaje histórico, ¿no? Testigos presenciales, hay documentos que confirman, hay historiadores que presenciaron parte de la vida de Jesús, como tenemos constancia en diferentes historiadores romanos. Tenemos muchísima documentación para certificar que el personaje existió, no solamente existió, sino que los textos que se quedaron tan recientes a la vida de Jesús, aunque pasaran décadas, es algo muy reciente, se habla de que Alejandro Magno, su biógrafo, creo que escribió la biografía de él 300 años después, y la damos por buena, con los historiadores dando por buena una biografía 300 años a posteriori, ¿no? Imagínate con 500 testigos viendo a Jesús ascender al cielo, ¿no? Tantas y tantas cosas que certifican que el personaje existió, y los textos que tenemos son los más veraces que se pueden conseguir. O te quedas con el paquete completo o no te quedas con el paquete completo, o sea, no puedes decir, me quedo en una parte, cojo esto, esto no... Hay pruebas tan contundentes como, por ejemplo, la prueba psicológica, como los apóstoles que abandonaron a Jesús antes de que lo mataran, después darían la vida por un muerto que no resucitó. No tiene sentido. Huyeron por miedo a perder la vida, y todos le abandonaron. Pero después de que le hubieron resucitado, experimentaron Sabot, el Pentecostés, que es la llenura del Ruajacodes. ¿Qué hacen con el Ruajacodes los judíos? Tampoco creen que es otra persona del Padre, que es consustancial en el Padre, como lo son las tres personas, consustanciales. Pues el Ruajacodes es el nombre de la Torah al Espíritu Santo, y esa es la tercera persona. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Desde el Génesis, desde la creación. ¿Y cómo pueden explicar la palabra Elohim? Sí, bueno. Que es uno y varios. Te lo explican, pero a mí no me convence, ¿no? No, no, claro. A mí me lo explican, pero no me convence, ¿no? Y que hable en plural Dios y diga, hagamos, en plural. Y así, vale, un montón de expresiones. Pero bueno, dejemos ese tema, pero lo que importa es que seguimos amando a Israel. Que nosotros hemos recibido el denuedo santo de defender a capa y espada al pueblo de Israel, como defendemos a todos los pueblos, pero en particular, en especial, y sobre todo que no callaremos ante cualquier antisemitismo fanático, completamente diabólico, que siguen brotando, y bueno, a no ser que el Espíritu nos diga, no eches perlas a los cerdos y deja esa contienda de Jamal a mí, pues nosotros seremos defensores de Israel. que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas. Es que estamos de acuerdo con pocas, con pocas de las... Sí, pero eso es irracional. O sea, el amor realmente que podemos sentir los cristianos nacidos de nuevo por Israel, no es racional, no es humano, no es un amor que nace del interés, de decir, oye, no, no, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No es filosófico ni intelectual, es sobrenatural. Entonces, y por eso, pues seguimos orando y desde aquí les rogamos que sigan orando por Israel, por la paz de Jerusalén, como lo indica en imperativo un salmo, y no sé si en el 127, 6 o algo así, no lo sé, pero... Y también seguiremos peregrinando a Israel. Y si Dios quiere, ya les anticipamos que iremos un grupo, ya está en marcha, del 10 al 17 de diciembre. Si Dios quiere, iremos un grupo para estar cuatro días en Jerusalén, allí, albergados, además de los días de Galilea y del Mar Muerto, iremos un grupo que saldrá en dos vuelos, uno desde Madrid y otro desde Barcelona, y se juntarán allí los dos vuelos. Curiosamente, llegan más o menos a la misma hora. Y entonces, pues espero, espero viajar con los que me acompañen y seguir ministrando, pues intentando recorrer las huellas del Mesías, de Jesús, aunque en muchos casos físicamente están muy por debajo del piso que vamos a patear, porque, como sabemos, la historia con sus derribos, guerras... Bueno, mira, aquí vemos el cardo romano, este suelo sí era, curiosamente... Ah, no, perdón, esto es Capernaum. Aquí vemos Capernaum, que esta es una sinagoga aproximadamente del primer siglo, claramente que han ido, han levantado su vez de sus ruinas, y son lugares que sí que es verdad que son los más aproximados de la época. En Jerusalén hay lugares que sí que vamos a poder estar en el suelo de la época, aunque eso no es lo importante, no vamos a adorar piedras, ni a besar los pasos por donde pisó Jesús, pero sí que vamos a visitar los lugares emblemáticos de la Biblia, donde vamos a aprender, como decimos siempre, en tres dimensiones, lo que es la palabra, el mensaje del Señor y todo lo que es la riqueza que hay, y los descubrimientos arqueológicos que nos sitúan claramente en el contexto bíblico, que certifican lo que la Biblia narra cada vez más, hay yacimientos arqueológicos constantes, nuevas... 50 túneles han descubierto que ya tienen presupuesto económico para ser explorados, investigados. Han aparecido ahora no sé cuántas espadas romanas en la última investigación de estos días, y están continuamente... Sí, monedas de la época babilónica, de la época de David, han encontrado un montón de vasijas, se encuentran constantemente, la verdad es que allí construir es un infierno, porque cuando levantes algo del suelo, vas a encontrar... Te quitan el suelo y te quitan la licencia, ¿no? Entonces, la verdad es que es un país de una riqueza cultural, histórica, pero sobre todo lo más importante es que la visita va a estar acompañada del mensaje, de la palabra. Tenemos el mensaje del guía turístico, ¿no? Un experto en arqueología, en historia, en lenguaje, en tantas cosas, pero como tú vas a estar acompañando al grupo, ese mensaje, ¿no? Esa palabra, ese mensaje profético, ese mensaje que también nos va a dar ese conocimiento, ¿no? De lo que está pasando en Israel, de lo que va a pasar, ¿no? No solamente de lo que pasó, sino de lo que va a pasar, ¿no? Es que... Es más interesante. Tú sabes que también acompañamos en esta ocasión con la celebración de un congreso de palabra profética... Eso es. ...que dura dos o tres días. Después del periplo, pues, ahí de cenar en el hotel, pues, nos reunimos como un par de horas para alabar al Señor Oral y compartir palabras proféticas, que además en esta ocasión será con la presentación de mi último libro, que está a punto de entrar dentro de poco a la cocina editorial que tú diriges, que se llama Palabras Proféticas, en primer tomo, porque esto es como consecuencia de los 50 programas de radio y televisión solidarias que el Señor me permitió hacer sobre palabras proféticas. Entonces, comprendí que era muy importante aprovechar todo ese esfuerzo y toda esa enseñanza en plasmarlo en libros más, como decir, académicamente, porque en un programa de 15 minutos es todo muy esquemático, ¿no? Y entonces con desarrollo más académico o más literario, ¿no? Y, bueno, pues, lo presentaremos, si Dios quiere, allá en este Congreso de Palabra Profética y, bueno, espero que Dios nos permita presentarlo en el Congreso que hagamos en España, que estamos orando a ver si el Señor nos da un lugar que todavía no lo tenemos, ¿no? Y, por tanto, desde aquí ya les invito a que hagan su reserva por una razón. Porque hemos visto que hay un anhelo tan grande de ir allí, porque además muchos dicen, no sabemos si vamos después a tener oportunidad, cómo va el mundo. Y es una situación difícil de, quizá, no se pueda viajar el año que viene. O sí, pero según están las cosas, ¿no? Pero sobre todo es porque con dos años de pandemia, ya el año pasado vimos que tuvimos, tuvimos overbooking y tuvimos personas que no pudieron viajar. Porque eso es un cupo de plazas limitado que de ahí no se puede pasar. Porque si te dicen que no hay lugares del avión, pues ya está, se acabó. Sí, además se necesita mucho tiempo y mucha preparación para las plazas de hotel, autobús, para los guías. Entonces invitamos a aquellas personas que están interesadas que puedan contactar con nosotros a través del correo info arroba sefaradisrael.com info arroba sefaradisrael.com o que puedan escribir el WhatsApp que sale en pantalla. Y contactad con nosotros también al correo de la televisión, a la radio, a través de las redes sociales, podéis llamarnos también. Y para que podamos enviaros información, agenda, calendario, planning del viaje. Y esperemos que os animéis a que vengáis con nosotros en Israel.